Racial Olivo Rubí es un joven originario de Santiago Juxtlahuaca en la región de la Mixteca. Dedicado desde hace cinco años a la elaboración de obras a base de madera, ha logrado ser una pieza importante dentro del arte popular de Oaxaca, pues sus manos han desarrollado una de las más valiosas habilidades, la de crear artesanías. Soy originario de Santiago Juxtlahuaca, tengo una discapacidad que se llama autoliposis congénita y me dedico a lo que es la artesanía, lo que se dedica más a lo que es hacer los anillos, dulceas, monederos, ceniceros y entre otras cosas que se puedan dar utilidad a lo que es la segunda vida. A base de materiales que brinda la naturaleza, Racial, quien es mejor conocido como Yolok, se inspiró en la técnica de su tío Adán para crear anillos que enaltecen su cultura, así como carteras con cáscaras de coco y máscaras representativas de los diablos de Juxtlahuaca, lo que ha llamado la atención de muchas personas amantes de las artesanías. Llevo ya más o menos exactamente cinco años con lo que es el trabajo. Tenía un familiar que se dedicaba a hacer las artesanías, se llamaba Adán González Vera, también conocido como Yolok. Él fue el principal pilar para mí para empezar a hacer lo que son las artesanías, ya que él a veces era un poco celoso con su trabajo, no me enseñaba. Y ya cuando él falleció, yo tomé la voluntad de aprender, que sí me costaba un poco aprender a hacer los anillos porque no tenía ningún conocimiento. Y ya fui aprendiendo. Lo primero que encontré fue en la bolsa de Coyul, ya que el Coyul es una fruta muy típica aquí de Huacata, que se come en miel o en amilva. Esa fruta, yo ocupo lo que es el hueso, se perfora, se lija y se da la forma del anillo. Ya basándome con el anillo, ya se puede hacer varios diseños, se puede perforar, o hasta incluso se pueden sacar a veces las figuritas y ya grabándolas. Para Yolok, su diagnóstico llamado artrogriposis múltiple congénita no es impedimento para crear piezas artesanales. Gracias al apoyo de su familia, de personas que lo rodean y de quienes aplauden su arte, este joven artesano ha superado muchos retos y estigmas dentro de la sociedad. Mira, como podemos observar, aquí tengo un anillo de hueso de venado con la pintura grana cochinilla. Mi técnica, la mía, siempre la he ocupado yo, bueno, siempre me he caracterizado por ser algo medio exóptico con mi trabajo, sacar algo innovador. Y siempre me gusta combinar lo que es la antigüedad y lo moderno, siempre fusiono las dos ideas y a veces salen cosas bonitas. Por ejemplo, como este, que es hueso de animal. Y yo, es un hueso, o sea, hueso prehispánico, yo lo único que le hice fue incrementar, meterle unos diamantitos al anillo para que se vea más elegante y se vea más bonito. Y pueda vestirse con cualquier vestimenta de noche o de día, que ya puede ser para cualquier evento. Informo para Noti13, Alexandra Hernández.